Después de que un hombre robó el interior de una casa en Tecamachalco, Puebla, habitantes aprendieron a ladrar aún por los hechos, por lo que un perrito no lo dudó y se unió al altercado para morder al sujeto, que era arrastrado en el suelo por autoridades policíacas. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando el delincuente fue localizado al interior de un domicilio en el barrio de San Antonio, Tecamachalco, por lo que los habitantes lo sometieron hasta que el criminal terminó en el suelo. Este acontecimiento nos recuerda al perro nombrado el héroe de Copaya, quien defendió su hogar de un ladrón, por lo cual autoridades querían sacrificar al animal al considerar que era un peligro. Sin embargo, el can no recibirá ningún castigo por su actuar.